La comunidad de Barranca Bermeja ha denunciado a través de distintos medios que la cancha Cotraeco se encuentra en un estado paupérrimo debido a un largo número de agritamientos en conjunto a una función incorrecta de las luces, lo que afecta a todos los deportistas que entrenan en ese lugar. Es por ello que ante esta incertidumbre, Henry Correa, presidente de Inderba, ha compartido su conocimiento de la situación. Tan pronto conocí la situación de las luminarias que estaban intermitentes y enseguida pasé reporte a Iluminaciones Llarguíes que se comprometieron en el día de hoy a hacer su respectivo mantenimiento. Con relación al escenario deportivo Cotraeco, tengo que decirle a la verdad a la comunidad, decirles que durante todos estos años no le hicieron el primer mantenimiento a ese complejo deportivo, por tal razón lo encontramos de esa forma. Pero tengo que también decirle a la comunidad que me encuentro en un levantamiento de todos los escenarios deportivos de la ciudad para ver en el estado en el que se encuentran, para hacer un diagnóstico de las necesidades más urgentes y por supuesto darle la información al señor alcalde para que me ayude a buscar unos recursos a través del consejo. Correa afirma que ya se ha dado comienzo a las respectivas medidas de acción e intervención, las cuales se suman a otros trabajos como el que se ha realizado en la Villa Olímpica. Fue mi primer inicio de labores porque encontré los escenarios de la Villa Olímpica con iluminación deficiente, piscinas deficientes, patinódromo deficiente, BMX deficiente en iluminarias y hoy les puedo dar un parte de tranquilidad que pueden pasar. Tenemos iluminación 100 de 100 en los escenarios de la Villa Olímpica y seguimos interviniendo también otros temas importantes que necesitaban esos escenarios. La comunidad y la ciudadanía seguirán a la expectativa y que estos problemas puedan ser solucionados prontamente mediante la intervención de las entidades competentes. Gracias por ver el video.